Mientras que por el momento vemos estos nuevos celulares, los fabricantes ya están desarrollando otros celulares, los cuales probablemente lo veremos la próxima semana. Estos son los 3 nuevos y mejores celulares que fueron anunciados recientemente. Número 1. Sony Xperia 1 Mark II. Este nuevo celular de Sony cuenta con una pantalla OLED 4K de 6.5 pulgadas, con 90 Hz de frecuencia de actualización. La pantalla y la superficie posterior de este celular estará protegido por Gorilla Glass 6 y contará con la certificación IP68. En cuanto a las cámaras, contará con un módulo de triple cámara fabricado por la compañía 6, los cuales serán de 12 megapíxeles respectivamente, más un sensor de profundidad 3D. Y para los selfies contará con una cámara de 8 megapíxeles. Estará equipado con el procesador Snapdragon 865, junto a una GPU Adreno 650, más 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ejecutará el sistema operativo Android 10 y contará con una batería de 4000 mAh. Número 2. LG V60 ThinQ. Este nuevo celular de LG cuenta con una pantalla OLED Full HD Plus de 6.8 pulgadas. Entre sus características más destacadas se encuentra la capacidad de grabar videos hasta en 8K. En cuanto a las cámaras, contará con una cámara principal de 64 megapíxeles, más 13 megapíxeles ultraangular. Y para los selfies contará con una cámara de 10 megapíxeles. Estará equipado con el procesador Snapdragon 865, junto al procesador gráfico Adreno 650, más 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Expandible hasta 2 TB. Este celular cuenta con la conectividad 5G, sensor de huellas dactilares en la pantalla, y además tiene la certificación IP68, lo cual garantiza su resistencia al agua y al polvo. Ejecutará el sistema operativo Android 10 y contará con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W mediante el puerto USB tipo C. También admitirá la carga inalámbrica. Número 3. Redmi K30 Pro 5G. A diferencia del Redmi K30 5G, el Redmi K30 Pro tendrá una pantalla OLED de 6.6 pulgadas, sin notch, y podría incluir un sensor de huellas dactilares en la pantalla. En cuanto a las cámaras, tendrá un módulo de triple cámara, de entre los cuales uno es de 64 megapíxeles, fabricado por Sony, más un sensor adicional, ubicados en la parte posterior. Mientras que para los selfies, contará con un módulo de cámara emergente, de 24 más 2 megapíxeles. Se espera que esté equipado con el procesador Snapdragon 865, más una memoria RAM ultra rápida y 256 GB de almacenamiento. Ejecutará el sistema operativo Android 10, y contará con una batería de 4700 mAh. ¿Cuál de estos celulares te parece más interesante? Comenta. ¿Te apasionan los celulares del futuro y la tecnología? ¡Únete a la familia! ¡Suscríbete! Y activa la campanita para notificarte cuando suba un nuevo video. ¡Saludos para estas bellas personas! Escribe un bello comentario y estarás en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!